Ni la prensa, ni el ejército, ni la iglesia, ni la banca, ni su propio partido le apoya. Suárez está aislado y se siente derrotado. Ya no confía en nadie. Había tomado la decisión en agosto de 1980 y cinco meses después, se va. Yo le pregunté, ¿qué te llevó directamente a esa decisión? Y él se quedó pensativo y habló con una voz grave, pero suave, pero un poco profunda. Diciendo, yo estaba solo, estaba solo. Me pidió que le acompañara a Zarzuela y siempre he pensado después que lo hizo para que yo fuera testigo de que era él, ante Sabino y ante Terceros, de que era él quien presentaba la dimisión y que nadie se la había exigido. Me voy pues sin que nadie me lo haya pedido. Aquello era un funeral auténtico. Cuando no lloraba una, lloraba otra. Fueron momentos de dramatismo. Es más, el programa se grabó, la intervención del presidente se grabó por dos veces. Dos veces hubo que, porque el presidente tenía una cara, unas ojeras. Y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. Rafael Arias Salgado interviene en la redacción del discurso de dimisión y tacha la frase clave. No quiero que la democracia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Suárez acabó incluyéndola. Si el rey le confirma, no dimite. Si el rey le dice, no, creo que debes continuar en la presidencia del gobierno, no dimite.